Tenemos todo para demostrarlo, no se han escondido los respiradores porque se han entregado a todos los departamentos y a los distintos hospitales y tenemos también como demostrarlo y los respiradores que han tenido test perfectos han recibido la asistencia técnica necesaria por parte de la empresa proveedora han sido arreglados y de todos ellos el 7% de los respiradores solamente han tenido algún desperfecto. Sin embargo, se encuentran con todas las garantías que requieren y el arreglo y el mantenimiento necesario. Voy a pasar al viceministro de Transparencia para que amplíe esta información. Muy buenas tardes, estimados periodistas. Ha circulado en los medios de comunicación denuncia con referencia a cuatro aspectos. Primero se dice que el Ministerio de Salud habría escondido la documentación de los respiradores. Se dice que los respiradores se habían escondido y se encuentran en el desperfecto. Y se dice que habría un exorbitante sobre el precio. Esas cuatro acusaciones son falsas por las siguientes razones. La documentación supuestamente ocultada nunca ha salido de la UGESPRO, que es la unidad desconcentrada del Ministerio de Salud que se ha encargado de la compra de estos respiradores. Entonces, nunca salió esa documentación de dicha institución. Por lo tanto, es falso que se haya escondido. Respecto al sobreprecio, es importante hacer mención a lo siguiente. En los medios de comunicación se señala que los respiradores, de acuerdo a una cotización de la fábrica, costarían 8.500 dólares americanos y que el Estado boliviano habría pagado alrededor de 35.000 dólares por cada respirador. Quiero informarles al país que esta documentación es de la fábrica. Aquí, en esta documentación de la fábrica, la fábrica señala que el precio unitario de costo de la fábrica es de 18.500 dólares y no de 8.500 dólares como señalan los medios de comunicación. Asimismo, es necesario hacerles conocer que también una nota de la fábrica, de los respiradores, señalan dos cuestiones importantes. La primera, dice, la cotización de 8.500 dólares es una cotización realizada al 18 de agosto del año 2020. Este precio, dice la carta, no es el mismo que el precio que tenía en abril, porque en abril incluso llegaba a superar el 300% por el tema de la urgencia. Entonces, el sobreprecio que denuncian en los medios de comunicación no existe. Se los estamos demostrando con cartas de la propia fábrica. Ahora es importante también hacer conocer al pueblo boliviano que, si bien la fábrica señala que el precio unitario es de 18.500 dólares, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Bolivia no le ha comprado a la fábrica porque la fábrica no vende de manera directa. Y ella lo dice en su nota. No tenemos la licencia de exportación, por eso es que nosotros utilizamos intermediarios. Es decir, la posibilidad de que Bolivia le compre directamente a esa fábrica no existe porque no tienen licencia de exportación. Ahora, la fábrica les vende en 18.500. Bolivia paga 35.000 dólares. ¿Por qué paga 35.000 dólares? Primero, hay que tomar en cuenta que los accesorios consistentes en trampas de agua, estabilizadores, conectores de oxígeno, abrazadores, filtros, círculos, etcétera, por unidad hacen un incremento de 1.262 dólares. El flete por unidad de respirador cuesta 1.800 dólares. El asesoramiento logístico 49 dólares. Honorario de la agencia aduanera 99 dólares. Gastos de movimiento 20 dólares. Seguro 35 dólares. Gastos de despacho 5 dólares. Uso de la carpeta 1 dólar. Gestión de documentos 9 dólares. Entre gestiones documentales, almacenaje, capacitación a nivel nacional, instalación a nivel nacional, movimiento a nivel nacional, garantía de 2 años, a nivel mantenimiento de 2 años, repuestos por 5 años y costos de bioseguridad, todos estos suman 4.157 dólares. A ello, gastos de emisión y mantenimiento de la boleta 36 dólares. La empresa que no vendió los respiradores presentó una boleta de garantía de cumplimiento de contratos. Gastos de transferencias internacional 244 dólares. El IVA. El IVA es el impuesto que esta empresa ha pagado porque esta empresa está registrada en Bolivia. Tiene fundoempresa, tiene NIC, está registrada en la sección correspondiente de de las agencias médicas. Esta empresa ha pagado 5.357 dólares americanos de IVA. Ha pagado del impuesto a la transacción 1.075 dólares y el impuesto a la utilidad de 717 dólares. Entonces, no es cierto que haya habido sobreprecio. Se han detallado cuáles son los artefactos, cuáles son los gastos que ha hecho que este precio se incremente. Por lo tanto, no existe tal sobreprecio. Asimismo, el viceministerio de transparencia ha realizado un examen pormenorizado de todo el proceso de contratación y este no presenta ningún tipo de irregularidades. Por último, hay que hacer conocer que respecto a la supuesta de aparición de los respiradores, se tiene un detalle pormenorizado que la señora ministra de salud le va a dar a conocer cómo programadas se han entregado dichos respiradores. Muchas gracias. El ministerio de salud tiene una unidad que se llama dirección de servicio de salud que hace la planificación de cómo se va a realizar la distribución de cada uno de los respiradores con la debida anticipación. esa distribución se realiza a los hospitales denominados COVID que previamente fueron evaluados para la implementación de las camas de terapia intensiva. Una vez que llegan los respiradores al país y que han llegado en distintos momentos y en distintas partidas de las cuales hay las suficientes actas de entrega son depositadas en la central de abastecimiento de suministros de salud del ministerio de salud y de ahí en base a esa distribución se envían a los distintos departamentos. Hasta el momento se han distribuido a partir del mes de mayo a la fecha se han distribuido trescientos catorce de los trescientos veinticuatro quedando diez respiradores para ser entregado esta semana en los hospitales de La Paz de acuerdo a la programación. Entonces en ningún momento estos respiradores fueron escondidos y se han distribuido de manera regular a todo el país. Son trescientos catorce los respiradores entonces ya